Hola amigos, soy Héctor Javier Aguilar, percusionista flamenco y latino, y este video es para explicarles la teoría de mi método de cajón flamenco en 7 puntos, y lo que ustedes pueden aprender con el mismo. Primer punto, técnica postural o corporal. Segundo punto, 5 golpes fundamentales. Tercer punto, 21 ritmos o palos flamencos. Cuarto punto, 2 patrones o formas fundamentales para cada ritmo o palo flamenco. Quinto punto, diferentes variaciones para cada tipo de patrón. Sexto punto, remates básicos de apertura y cierre para cada estilo flamenco. Y por último, y en séptimo lugar, yo les enseño estructura musical, ritmo, armonía y melodía, y estructura teórica flamenca de cada estilo, ritmo o palo flamenco.